El Cabib fue fundado hace 9 años, inició con 7 cámaras y 14 personas, hoy tiene 78 cámaras principales, 225 fijas, así como 45 policías operativos a cargo del monitoreo las 24 horas, los 365 días del año, son los ojos de Tuxtla Gutiérrez. El mayor Oscar Martínez Gris fue el fundador de este novedoso sistema de seguridad y vigilancia en la capital chiapaneca, fue el 10 de diciembre del 2008, durante la gestión del alcalde Jaime Valls Esponda, que se puso en marcha el Centro de Atención y Vigilancia Permanente, Cabib, con una moderna instalación en la presidencia municipal de la capital chiapaneca. De ese tiempo a la fecha hubo mejoras sustanciales, dice el mayor Oscar Martínez Gris, y fue en este trienio de Fernando Castellanos Calimayor donde se ha logrado un avance notable, resaltó. Por ejemplo, se remodeló la instalación que estaba quedando obsoleta y se adquirió equipo nuevo. Así, de las 7 cámaras y 14 personas iniciales, hoy tienen 78 cámaras principales, 225 fijas, así como 45 policías operativos a cargo del monitoreo permanente. Las cámaras fijas son de 360 grados, las 78 son de alta definición y están en puntos estratégicos, áreas principales de la ciudad, explicó el mayor. El Cabib está supeditado a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, por lo cual, dijo el mayor Gris, es de resaltar el acertado trabajo del secretario Moisés Grajales Monterrosa al frente de esta dependencia. Estamos al servicio de la ciudadanía, no somos espías, somos vigías para prevenir o detectar ilícitos, pero sobre todo estamos para ayudar, aclaró el entrevistado. Para TVO Cuarto Poder, Apisain Alegría. Existen por lo menos 4.000 centros de trabajo en Chiapas que aún no cumplen con la afiliación de sus trabajadores para que estos puedan obtener los beneficios de los créditos y programas del gobierno federal. Así lo dio a conocer Raúl Enrique Sánchez Espinosa, director estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Infonacot, en la entidad, en el marco del anuncio del recurso que se destinará para el buen fin. Explicó que afiliarse al Fonacot es una obligación de ley que desde el 2012 se aplicó y se aprobó dentro de la nueva reforma de ley federal del trabajo, y con ello darle esa prestación a los trabajadores para que gocen de los beneficios de los programas del gobierno federal. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El presidente Enrique Peña Nieto expresó a su homólogo vietnamita, Tran Dai Quang, la determinación del gobierno de México por continuar trabajando de manera cercana con Vietnam a fin de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda bilateral en todos sus ámbitos. En un encuentro que se estuvieron, previo al inicio de la 25 reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el mandatario mexicano destacó la realización exitosa de la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre Ambos Países, el pasado 7 de noviembre en Hanoi. En este marco, el presidente Peña Nieto felicitó a su homólogo vietnamita por la labor desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de la APEC, que en esta edición centrará sus discusiones en la profundización de la integración económica regional y la promoción del crecimiento sustentable, innovador e incluyente. Con información al momento para TV Noticias de Cuarto Poder. El gobernador Manuel Velasco Coelho, junto a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social CETESOL, Luis Enrique Miranda Nava y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, José Reyes Baeza Terrazas, entregaron las primeras llaves de viviendas a familias afectadas tras el sismo y tomaron la protesta a mujeres vigilantes de los recursos de la reconstrucción en la región frailesca. Al visitar el municipio de El Parral, el mandatario acudió a los domicilios recién construidos del señor Felipe Tipa Pérez, de 90 años de edad, y don Armando, quienes perdieron su patrimonio en minutos con el sismo ocurrido hace dos meses. En el lugar, el Ejecutivo Estatal apuntó que desde el inicio de la contingencia han caminado junto con los funcionarios federales por las regiones que estuvieron estragos, privilegiando la entrega de ayuda humanitaria y contabilizando los daños para enfocar recursos en la reconstrucción de las viviendas colapsadas. En ese marco, Velasco Cuello reconoció el respaldo y compromiso de la Federación, lo que ha permitido agilizar las tareas de limpieza y levantamiento de escombros en viviendas que sufrieron daños parciales o totales. Con información de Adrián Cisneros, TVO Noticias al momento de Cuarto Poder.